www.bienportineros.com.ar Seguramente que va a pedir un 9 que vale 4 o 5 palos. Y nosotros los dirigentes de Belén queremos comprar uno de 500. Ok, como fuimos a buscar un día de... ¿Cómo se llama? Jujuy... A Valborín. A Valborín. 450 lujas, 50 lujas. Pero por qué? Pero también rindió por eso. Hició 5 goles. No, no, no. Podría haber sido mejor lo de Valborín. Tenía alguna cosa. Estaba Gandín. Que en ese momento estaba en Rafaela. No, no. Estaba en Jujuy. Jugaba en ese equipo también. Y que estaba hoy en el... No era de Rafaela. No, no, no. Estaba jugando en Jujuy. Habrá jugado en Colón. Habrá jugado en Rafaela. Te quiero decir... Y por ahí te quiero comentar que nunca ponemos la plata... Hay más seguridad si vos ponés... Sí, seguramente. Si vos haces una inversión mayor es porque tenés una análisis mayor. Porque viene de jugar en lugares donde se cotizó también. Sí, su coche es el duro con otro lado. Es el ejemplo del pantalón que trae. Está bien, pero no en todos los... No, fútbol. No, fútbol. El pobre tipo, el que se crea que sabe. En fútbol. Pobre tipo, el dirigente con éxito que cree que ya la sabe todo. Pobre tipo. Raúl. En dos segundos te hacen arrodillar. Siempre decimos que el fútbol es la única actividad donde la inversión no es proporcional al éxito. No. Y gracias a Dios. No, 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 por suerte. Si no sería fácil comprarlo. Si no, Balfi no sería campeón. No, pero aparte con una lancha o una dosa de dinero, uno haría el equipo ideal. Vos, el jugador, hice el anuncio. A ver, compró central. Cachillé, cachillé. Es una apuesta a futuro. Yo quería hablar con vos del tema de Lanús, porque Lanús era el espejo de Vélez. Lanús... Lanús se... Quiere ganar la Copa Libertadores. Lanús se creció tanto y tuvo tanto éxito y estuvo bien relacionado en AFA y se creyó que ya podía pensar en un técnico que estaba en la quinta, que podía hacer el futuro cambio con el S. Steve y el S. Steve. Y también vos lo ves esto. Te digo tres londesán, 10 millones. Te digo, Lautaro Acosta, otro tanto. Tengo a Salvio. Y luego valen y traen a Salced. Venden por cuart... Tienen 20 millones de euros en el banco. Tienen 20 millones de euros en el banco. Yo creo que... Lo que se hizo con Zárate. Está bien. Bueno, ellos los tienen. Lo que pasa es que... Vélez también los tenía. Está bien, pero Vélez salió campeón del mundo. La Libertadores ha hecho campeonatos. Hay que ver si Vélez... Si Danús los tiene guardados. Bueno, yo no sé por qué. En los clubes... Que eso es lo que también hace falta hablar con la gente, que sepa a la gente. Para provocar un alivio a los dirigentes. A los tipos sanos, a los tipos decentes. No a los dirigentes, a los que tiene Vélez, por ejemplo. Entonces, todos los meses es de base en contra. Un palo y medio, dos palos. Depende de la inversión, el presupuesto que tenga en el jugador. Vos tenés... Acá en Vélez debe tener 30 y pico de jugadores. Con el de dos equipos. El de dos equipos es en el 25, 24. Y después me echar algunos de... Esto es un año especial. Los 100 años que debe ganar la... Se necesita una serie de consecuencias. Y no la de ese de campeonatos. Porque para nosotros es un orgullo eso. Es decir, vamos arriba de todo en el tope de la tabla esa de promedio. En el promedio. Que no debería existir el promedio. Que se tendría aquí el equipo que se tiene que ir. Que lo dice un tipo que está... El mejor que está en el promedio. No lo decimos cuando estamos... Seguro que no dice el dirigente. ...ambasado por las excusas. Pero hablábamos de la... De la inversión, ¿no? Sí, sí, sí. De lo que vos vendés y no comprás al chubé que vendés. Estamos hablando de la NUS. De lo que se creyó la NUS. No, claro. Después se marca la realidad, la vida. ¿No? Cuando vos... La única verdad. ...perdés seguridad. Los jugadores... Ayer yo los veía entrar a la cancha. Pibes que parece que fueran crack. Y de repente tiernitos los veía. Pero esos mismos jugadores hace dos meses eran fenómenos. Bueno, te decía de la compra de ese pibe de Rosario que hicieron una apuesta. A futuro, señor. Parecía que era brillante. Arrancó que... Los de Rosario, creo que lo querían matar a los dirigentes de Rosario por haberlo vendido. Se pasé que llenó el... Vuelta en el fútbol en el lomo. Ese pibe no gana la Copa Libertadores. No, no. Ese pibe no te gana. Pueden pagar las consecuencias de jugarla. No te gana la Copa Libertadores. No te gana la Copa Libertadores. No te gana la Copa Libertadores. Se puede afectar. Entonces, vos vendiste cuatro monstruos, te llenaste de plata. Y por ahí la luz tiene atrás del arco. Que yo no te discutíamos esto, que atrás del arco... Es muy jodido mantener un técnico atrás del arco cuando tenés toda la gente en contra. Y te entra todo un estadio. Por más, yo sé que vos tenés la cabeza tranquila, que vos sos dirigente. Pero cuando 50.000 tipos... Oh, es difícil. Es muy difícil, pero nosotros defendíamos lo que veíamos. Yo te hago una pregunta. En este Vélez de hoy, con las 50.000 tipos en la caravana, ¿no? También pongamos eso que es. Bueno, sería fácil este año decir, bueno, vendemos a Morales, a Zapata... Yo lo hago. Y a todos, y traemos tres jugadores de medio pelo. Oh, no traigo nada. Pues no trae nada. Por eso estoy probando un equipo completo. Y vos te pensás que la gente se bancaría ya este Vélez del 2010. Si yo soy dirigente, se la tiene acá. ¿Por qué? Pues le hablamos de frente, lo juntamos en Vélez, hacemos una convocatoria, una asamblea de esa, le decimos cuál es el futuro de Vélez, dónde me quiero instalar. ¿Cuál es la situación? ¿Dónde me quiere instalar de nuevo? Pero no, pensando en la envidia, yo no pienso en nada de eso. Quiero otra seguridad más allá. En el club, que no vendés jugadores, a los tres años, debés 50 o 60 millones de pesos. ¿Por qué tenés un déficit libre? No, está bien, yo te entiendo, pero no vendés todo y no traes como eso la niña. Ah, bueno, si tocó vender, porque tocó vender, porque por algo hace dos años que no venden y trajeron jugadores. Entonces están jugando una apuesta deportiva. Lo otro hay que explicárselo a la gente. Cuando jugamos en campeonato económico, la gente nos ha acompañado viejo, no tiraba la bronca, no pataleaba. Después ganamos el campeonato, después tenemos una suerte. Las dirigentes de esa época teníamos una suerte. Encontramos el camino, la solución y por ahí buscábamos otro camino. Y por ahí salía bien la cosa. Trabajamos mucho, nos dedicamos mucho. Lo que te quiero decir a la gente es que explican las cosas. Después que vengan los tipos que van a procesar, los de la agrupación van a procesar. No, no, yo solo te hablo de la concentra. No vas a la cancha con yo. Raúl, Raúl. No, probablemente en lo que vos decís es esto. Si el dirigente habla y diga por sobreentendido. Yo le quiero explicar, porque Raúl la sabe todo. Pero el target de Vélez del 2001 no es el target. No vas a la cancha del 2010. Si vamos a 5000 tipos a la cancha de San Lorenzo, 4000 tipos tienen menos de entre 15 y 18 años. ¿Y esos pibes? ¿Quiénes hicieron el día de Arsenal, que patamos por Arsenal, que eran pibes que no los conocía, pibes de 17, 18 años? ¿Qué va a ser la barra? Se multiplicaron esos pibes. Se multiplicaron el seguro y una exigencia. ¿Y a quién le quieren salir campeones de la Copa Libertadores si no la vivieron? O sea, la vivieron de la mano del padre, ahora la quieren vivir ellos llevando al hijo. Carlos de Barrio Ganes te dice, ¿cómo lo ves económicamente? Gabel está ya opinando como socio y con un acercamiento que no tenemos nosotros. Y también dice que, si vos decías, me imagino que sí, que Bérez gane los dos torneos y le agrega así, le tapamos la boca a los periodistas. Sería bueno, pero bueno. Yo le voy a decir una cosa a Carlitos que lo quiero mucho, a precio. La Copa Libertadores se disputa desde el año 60. Después viene la Subamericana o Supercopa. Pero esto de los dos torneos del año 60. Estamos en el 2010. 40 pasaron 50 años. Si los únicos dos equipos que pudieron ganar dos torneos a la vez fueron una Barrio y una de Boca, se disputaron 100, quiere decir que lo más aconsejable es no tratar de ganar los dos, ¿no? No, pero haciendo la división con los dos equipos, podés seguir avanzando, depende. Es un campeonato muy encimado a la fecha, por eso es más difícil este año. De todas maneras acá me preguntó otra cosa antes. ¿Cómo lo veías a Vélez económicamente? Vélez está en una situación de privilegio, pero cada vez tiene menos plata afuera porque todos los meses tiene un déficit más grande. No vendió jugadores, entonces ¿qué hay que hacer? A mí entender. Por ahí no es la receta, los dirigentes no se toman otra determinación. En junio vendrá el jugador, vender dos o tres jugadores, bien vendidos, si es posible, como seguíamos la línea sin intermediarios, que la plata entra al contado como entraba en casi todas las ventas que hicimos nosotros. Con ello es viable, Raúl, eso es posible. ¿Está el mercado hoy para eso? A mí me decían que no podías vender sin intermediarios, en euros, que no vendías al contado. Y te puedo decir que las últimas diez ventas fueron al contado, la plata, venía la plata y recibió el transfer. Y si iba al transferante y le hacíamos alguna otra pisonda en AFA para que no se...